No se le entras a seguir el día de ahora y ahora, ¿no? Ojalá, la verdad es que sí está metriste en la situación. Bienvenido, ¿qué es el programa? Muchas gracias, un tema, antes que nada, bueno, un saludo a el anterior auditorio. Le agradezco mucho la invitación, la oportunidad que nos da de que puede contribuir a su programa y todos los lucanos, como se hace el Chihuahua. Y como tal, el clima que hace años que yo no veía una situación tan difícil en la ciudad de Chihuahua, particularmente, la cascada de Chihuahua está secando. La ciudad de Chihuahua es muy lindo, como hace mucho tiempo lo había visto. Y una de las características de la cascada de Chihuahua es que es la caída de agua que permanece todo el año. Si es la más grande de toda la región mexicana, permanece todo el año, y otras caídas más grandes, pero que no hacen nada de agua, que no hacen agua. Como la cascada de Chihuahua. Pero ahora, y a lo mejor es que es la base de Chihuahua de ser, o para la primera ocasión, es que una de las cosas que tuvieran que no... no tiene el... ¿Tienes algo? Sería una lastima. Yo creo que, este... Una, una de las partes, una de las partes. O sea, la verdad, en todo lo que tengo de vida, que la historia no puede aparecer. No sé, no lo he visto nunca. Porque ese sería de una de las partes... ¿Pero es lo que se ha dado cuenta a un incervio? ¿Está arruinando? Sí, en... un proyecto. Un proyecto, por ejemplo, de Coquina Sisovici, precisamente en aquellas zonas, en el momento del incervio que es una zona de un secreto, también estoy muy progresivo en sevilla, con machas precisamente, pasados por Sisovici. y la verdad es que si estamos y aquí lo estamos hablando de que decíamos que hay el agua y se moja el cabimento pues primero que se moja el campo y el cabimento el agua es buena el agua es buena el agua es buena nada más vamos a leer dos comentarios antes de María Cristina dice que todo el mundo le echa presidente de Perito Caterón que tiene la culpa de la violencia economía etcétera, que no puede estar en todos los estados, el gobernador es el responsable cada estado, cada presidente el gobernador es el responsable, cada estado, cada la política el gobierno federal involucra a todo el país y bueno pues allí estudiamos en un editorial precisamente donde comentábamos una película que se dio hace algún tiempo donde está el piloto y decíamos en relación a la propuesta de los milis del gobernador César Duarte y donde está el presidente del empleo para que no haya ni misa pero bueno la señora Rubio comenta que los nuevos pozos no vinieron a corregir problemas del empleo ya que siguen con este sistema pero ahora se nos cortan más temprano el suministro nos cortan más temprano el suministro al menos en esta colonia y solicitamos que las horas que nos tenían destinadas nos las sirven respetando agradece y felicita el programa gracias a la señora Rubio y bueno pues tienen razón nos mintieron nos engañaron con lo de los pozos porque la verdad es que no se reconectaron los esposos simplemente se nos dijo que se iba a hacer un trabajo pero nunca se hizo y no nos dieron ninguna explicación la Junta de Alba sigue con unos problemas que hasta poco acabamos de ver ahí en pantalla pues es una gran cantidad de líquidos que se está perdiendo pero vamos al Consejo de Humanización Municipal ¿cómo andamos por ahí? mire con mucha actividad estamos iniciando después de un periodo donde bajamos un poco la rencaste la inversión de el nuevo gestión de los puestados y de los tiempos que estaban demostrando recursos a las arcas municipales pero ya se han ido más nuevos programas se terminaron se terminaron varios programas estuvimos inventando recursos de 2010 hasta febrero así que les creo que estamos dedicando recursos de CUM que resultaron de algunos ahorros y de algunos recortes que tuvimos en el casco que nos permitieron acumular una pequeña cantidad y pudimos mantener la ahorra en febrero y marzo y ahora en la línea el presidente de su costura es una inversión importante extraordinaria para el CUM la inversión directa al principio en el CUM era poca en los últimos años y el presidente le impuesto para esta inversión de 500 millones de pesos que vamos a hacer la inversión de Madrid y Mario que significará no así como 40 en distintas colonias de la ciudad ya tenemos un antecedente de 23 millones de pesos de inversión que nos dotaron de una cantidad que se presupuestó en el futuro de la cuando llegamos a la administración actual a la administración de inversión que nos abocamos cuando recién llegamos a la situación que se trataba con la posibilidad de tener recursos para invertir no tenemos para invertir encontramos por ahí un huequito en el centro de un presupuesto federal que nos ocupamos para la administración de los municipios que tenemos un tipo de ejercicio que tenemos prácticamente expedientes destinados a un tipo de inversión con el gasto corriente que tuvimos aporados todos los primeros últimos meses del 2010 hicimos algunos reportes que tuvimos preparando las administraciones actuales a valores despedidos en el último cambio de administración pero con el ahorro que ha sido indicado en la plantilla reducida que nos ha permitido tener 2 millones de ahorro y la renovación de los adeus el fin tenía adeus dos bufantes por cerca de 12 millones cuando entramos a tomar la condición de un problema descentralizado se deberían 9 millones que se participan todo se deberían estos 4 conventistas que habían debido a calles de la administración anterior y este nos vimos en la necesidad de negociar con todos los acreedores y establecimos una empresa que va a acabar los cifras este año y nos permitimos hablar de la situación y estamos ahí ahorita están equilibradas al menos esperamos que al final del año ya no tengamos pasivos en un año que no haya pasivos hayamos realizado una inversión proyectada con los procesos criminales que nos hicieron un impacto marco pesada dispuesto para el curso más lo que podamos sustenar los grupos federales y la recuperación que estamos teniendo de factores tres cosas una de ellas es importante especialmente nos ha llamado para reducir bachos por ejemplo en la calle Copacatepe en la calle en la calle en el funcionamiento de las águiles en la Washington en la calle de las águiles precisamente y en otras partes de la ciudad este tipo de problemas son de obras públicas es de la dirección de obras públicas pero bueno aparte del municipio tomé nota de ello aparte del municipio el presidente me está encargado que la dirección municipal es una sola proyecto de esta administración es un marco un comentario estamos encostando una dirección de obras públicas que la dirección de las comunidades es una organización vecinal para realizar obras por cooperación obras de participación ciudadana que inciden en la urbanización ese es un fin fundamental si definiéramos algún términos muy concretos es un organismo urbanizador de colonias populares ¿por qué? porque no colonias populares porque bueno los funcionamientos ya desarrollados y los desarrollos chumanísticos que hay en la ciudad ya hay en el lotes con todos los servicios que necesitan intervención del estado para resolver el problema estamos nosotros enfocando básicamente de todo el paquete de asentimientos orgullosos que se dan en la ciudad hay personas que no tienen la capacidad para encontrar una casa viviendo con tu vida con un terreno urbanizado y hay que crear una casa con todos los servicios y normalmente buscar también los más baratos y normalmente esos terrenos más baratos están en las zonas de irregular y de velocidad en el marco en el momento que tradicionalmente o ya en los 70 eran las invasiones de predios grandes estaban convocados a la ciudad con parte de grupos de izquierda de los famosos en Chihuahua que gracias a él mucha gente tiene casa gracias a él mucha gente tiene casa es histórico que mucho la construcción de la comunidad de la comunidad en los 60 de los 60 de los 70 que después de lugar a la programa de San Luis Uruguay con el gobierno del estado que vino a tratar de dar causa ilegal a las invasiones y a la demanda de los colombianos de la ciudad y a los tierras para la invierta cuando se les ayudó a buscar terrenos comprar llamar las premias en los servicios se le daban a una gente en la parte de los autos construyó su vivienda y el PUM nace en el 93 para hacer la necesidad que no hay que tener muchas colores de la organización no potable no potable no potable el otro programa que había no sé si todavía estarán o si está con condiciones de la educación de la pandemia o el acorde para la construcción de la banqueta estamos iniciando el programa de los profesores del presidente que nos llevó precisamente hace 15 días que arrancamos un programa de banquetas en el municipio de la ciudad la idea es que el PUM financiera las banquetas con cargo de un propietario de un terreno se tenga una recuperación es importante destacar que todo lo que es una organización que cubre el mundo es las obras y esto obedece a lo siguiente primero toda la organización que se hace directamente en la vía pública pero frente al terreno particular que decide en la publicaría de un crédito particular y tenemos un ejemplo muy típico una casa habitación en una colonia donde no tiene pavimento tiene un valor determinado en cuanto llegas pavimento se duele a una proporción más del doble de lo que es de personas o sea una vivienda primero porque entran créditos locales y generan la futura economía importante para la vivienda igual manqueta esto es un pobre organización en las en las en las en las en las esto organizado en el costo del terreno en el costo de la vivienda ya lleva en el principio porque no va a dentro de ese impuesto en lo que tenemos en la organización en esta versión en las obras de la mano y todo lo demás entonces en las zonas populares donde trabajamos el vecino se debe beneficiar una obra y lo que impugne al pago de esta inversión y el mayor beneficio la salud también y el beneficio social que se da en general en la cuestión ambiental de las partículas suspendidas y el estado a través del municipio lo que realiza es conjuntar esfuerzos para conseguir un movimiento económico y subsidiar que ya son las públicas la parte que está en el centro la parte que está en el centro la parte de las escuelas de los peternos entre todas las zonas públicas de las economías la base de los municipios y el particular vamos a celebrar la gente que quiere entrar en este programa de las petas o tenga alguna problemática que va a quedar ante el punto ¿a dónde se puede dirigir? estamos en cuarta de show cuarta 36 y es a la agencia de conducción con el ingeniero porque el ingeniero es el ingeniero de conducción es el dirigidor de la administración él podrá atender los conjuntos y el servidor también podrá atender a la partida de ese tipo estamos iniciando con el programa de banquetas estamos preguntando cosas para que ustedes participaron en una reunión de banquetas y yo creo que la verdad podrá nos anunciaron públicamente en algunos medios como vamos a ver bien pues licenciado Néi Tres Campos gerente del sector de la producción municipal muchas gracias por haber estado con el presidente del programa al contrario me agradezco mucho la invitación estábamos pendientes así que en alguna ocasión en una audiencia pública no podemos llevar a tiempo a su programa pero no hay problema que está una disculpa que ya es por un hombre que estamos salvando gracias y vamos a continuar trabajando porque creo que hace un trabajo importante que hay que decir a la ciudadanía qué es lo que hace cómo lo hace cuándo lo hace con qué lo hace etcétera buenas tardes hasta mañana un abrazo muchas gracias una hora gracias 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 Gracias.